11, ya tenemos la película que vamos a estar pasando hemos cambiado el horario porque bueno, ya se acerca bien el calorcito así que ahora la función va a comenzar a las 21 y 30 horas la película es Beautiful, cuyo director es mexicano, González Iñárruta y bueno, Beautiful es el retrato de la vida de Ujbal padre anegado e hijo desamparado, intermediario de la sombra próximo a los desaparecidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus superviviente en el corazón de una Barcelona invisible sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz proteger a sus hijos, salvarse a sí mismo la historia de Ujbal es sencilla y compleja, al igual que nuestra vida de hoy es un drama, es una película bastante fuerte, pero muy muy interesante así que bueno, traten de no perdérsela y bueno, te vuelvo a repetir, los esperamos este viernes a partir de las 21 y 30 horas en la sala del centro de exposición y venta las ruinadas, las patrones de los señores que nosotan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.